Música del 2000. Del 2000, nacimos en el 2000. Nacieron en el 2000, claro, sí, bueno, nacieron, la posta. La posta, obviamente. Claro, justamente, exactamente en el 2000. Por eso son los 23 años. ¿Cómo fue que nació la posta? ¿De dónde viene? ¿De grupo de amigos? Sí, bueno, nosotros nos conocemos de los 5 años. ¿5? ¿De dónde? ¿Del jardín? Nuestros padres son amigos. Ah, del club, del club Talleres. Del club Talleres, bien, perfecto. Un club que ha lanzado talentos en todos los ámbitos. Tal cual. Ajá, del club, perfecto. Y después, bueno, sí, grupo de amigos de la escuela. El baterista histórico de la banda que estuvo hasta hace 2 años, Gerba, primo mío, jugando a hacer la banda de niños, con palitos y una raqueta de tenis en el auto. O cantando en los palos de Coba. Cantando en los palos. ¿Y quiénes fueron los primeros que escucharon sus canciones o lo que hacían? Y nuestra familia, en el quincho de Gerba en aquel momento, y hermanos y novias, amigos cercanos, que nos decían que estaba bueno y nos mentían. No, evidentemente no, porque... No, ahora hemos progresado, pero en ese momento éramos bastante malos, pero lo hacíamos con cariño. ¿Y cuándo empezaron a componer? Bueno, los otros días tuvimos una nota con Martín Chau y nos decía, le comentamos que de la primer fecha que tuvimos, que fue en el barrio Paraná 14, en la Escuela Marcelino Román, el primer recital que tocamos. La Escuela Marcelino Román. Tocamos un tema propio, el primer recital. Ya, de arranque. Sí, sí, sí. Nos pasaba algo bastante particular que, en realidad, lo de las canciones propias surgió porque no podíamos tocar canciones. Algunos temas no los podíamos sacar. No los podíamos sacar. No podíamos tocar las canciones de las bandas que nos gustaban porque nos resultaban muy difíciles. ¿Y cuáles eran las bandas que les gustaban? Y de rock nacional, el Caballero La Quema, La Renga, Los Piojos, Los Rolling Stones, qué sé yo, rock en general. Y nada, jugábamos. Primero empezamos haciendo los finales de los temas, que era solamente... Y a jugar a hacer Angus Young, Daisy, qué sé yo. Y después empezamos a hacer algunos temas covers, que algunos no salían y otros no. Entonces, bueno, se empezó a disparar la idea de empezar a hacer canciones nuestras con las posibilidades que teníamos, los acordes que sabíamos, que eran pocos. Pero, bueno, así comenzamos y nos dimos cuenta que nos salían mejor las canciones nuestras que los covers. Y después, al poco tiempo, también, los shows... Claro, percibimos la misma sensación de la gente. De una lista de 20, hacíamos capaz que 15 covers y los temas nuestros tenían más aguante. Entonces, fue una charla interna de decir, y, bueno, vamos a hacer otra canción. Qué bueno que pase eso. Y Tempestad, bueno, se dio un proceso bastante extraño, ¿no? Porque la pandemia quedó en el medio, lo habían iniciado en 2019. Hacia fines del 2019, noviembre del 2019, empezamos a grabarlo en Buenos Aires, en el estudio del abasto al pasto. Y, bueno, después nos agarró la pandemia cuando teníamos que meter algunas cositas acá en Paraná. y, bueno, tuvimos dos años cruzados, ¿sabes? Sí, claro. Ya estoy viniendo, o sea, durante esos años hubo momentos en los cuales pudimos juntarnos, pudimos ir al estudio a grabar, después, bueno, hubo restricciones, se volvió para atrás, se volvió para adelante. Y los únicos que nos seguimos viendo y rompimos todas las restricciones, fue nosotros. O sea, lo están asumiendo. Pero somos esenciales. Somos esenciales. Estaban haciendo música. Entre nosotros somos esenciales. Se necesitan entre sí. Exactamente. Si no, no funciona. Todos dicen que somos hermanos. No somos hermanos. No son hermanos. Pero somos más que hermanos. Sí. Qué importante. A esta altura. Y sí, se han elegido desde los cinco años. Sí. Bueno, y Tempestad va a ser presentado, ¿no? Mañana en la vieja usina. Bueno, se van a encontrar con un montón de gente amiga, pero también público que siempre, ¿no? Lo dijo la chica, el público que se renueva y que quiere ir a escuchar rock local. Exactamente. Y en esta ocasión nos acompañan los chicos de la tercera fase del plan. Una banda de acá de la ciudad, bastante joven, que también nos pone muy contentos de encontrar chicos de 20 años que estén haciendo música y lo hagan bien. Claro. Siempre decimos, nosotros a la edad de ellos no tocábamos igual. No tocaban así. Son muy buenos. Son buenos. Y aparte también es algo particular que hay algunos chicos de esta banda que un poco comenzaron a ver música en vivo yendo a ver a nosotros. Sí, claro. Que nos hacen sentir muy orgullosos. Sí. Un poco viejos también. Pero todavía servimos. Qué cosa esto de la música. Vamos a ver en el Instagram de 9Digital porque hace unos días hicimos una publicación y ahí aprovechamos a decir que pronto iban a estar con nosotros porque hizo una cosa que estuvo muy original. En la vidriera de Old School brindaron un show. Nos viste, nos viste. Que lo viste. Qué bueno, ¿no? Que también, ¿no? Ahí está todo lo local que se entrecruza. ¿Y tocaron? ¿Y qué pasó? ¿Estuvo bueno? Estuvo buenísimo. Fue una iniciativa en conjunto con David y los chicos de Old School que ya nos acompañan hace un par de años dándonos publicidad. Nos dan ropa para los shows y nosotros siempre estamos apoyándolos también en las redes sociales. Y surgió la idea de hacer algo, de tocar en el local. Y después, muy cerca de la fecha organizada, nos dijo Che, se me ocurrió hacerlo en la vidriera a David, ¿no? Y nos pareció muy original y la gente lo tomó así también, como inesperadamente. Muchos nos dijeron por favor. Los maniquíes tomaron vida, decían. Nos recibimos de maniquíes. Y hacen música. Claro. Y fíjate vos que claro, se paró gente que los conoce y otros que de repente, mirá qué bueno esto, se quedaron a escuchar. Sí, eso estuvo lindo. Estuvo muy bueno ver la gente cómo pasaba, sacaba fotos. Fueron también los amigos de la cerveza artesanal Estrella de Plata. O sea que había cerveza para tomar, vendimos de entrada para el show. Bien, lo hicieron completa. Estuvo re lindo, estuvo re lindo. Fue original y muchos nos dijeron onda propuesta, no solo por nosotros, sino por más vidrieras hacían para nada. Qué bueno. Que se prendan otros negocios e inviten a músicos. No sale nada y la gente la pasa bien, los músicos también. Es genial, la verdad están muy buenos. Es una nueva de mostrar también, ¿no? Sí. Música de los 2000, entonces, para ustedes, ¿qué es música del 2000? ¿De qué se les viene a la cabeza? La posta. La posta. La posta tocó en coyote, llegó a tocar en coyote. La posta tocó en coyote. En el patio. En el patio. ¿A qué parte? ¿A atrás? ¿Al fondo? Porque este que estábamos hablando, teníamos la fuente en el medio. Sí, al costado. Dos veces tocamos ahí. Dos veces tocó. Qué recuerdos coyotes, ¿no? Qué recuerdos coyotes. Qué lindo lugar. Bueno, porque abre. Sí, sí, sí. Nos enteramos. Vamos a ir el día del amigo. El día de la para celebrar, el día del amigo. Vamos a ir. No somos muy bolicheros nosotros, pero vamos a ir porque lo realiza un amigo. Tienen que ir. Escuchá, dice, ¿con intoxicados tocaron? Sí. ¿Sí? Con intoxicados. Ay, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Hay que volver. Entonces, hay que armar el escenario en coyote y que toque la posta. Estaría muy bueno, ¿no? Hay que rememorar. Tu teléfono, Martín. Teléfono, teléfono. ¿Quién tiene que organizar esto? Muy bien. Bueno, chicos, éxitos mañana, 21 horas, en la vieja usina. ¿Quedan entradas todavía? Muy pocas. ¿Algo queda? Muy pocas. Muy pocas. Quedan las de Pass Line. Todas las anticipadas físicas se vendieron. Ya se vendió. Así es. Qué bueno. Sí, la verdad que estábamos muy contentos. Hasta ayer estábamos nerviosos con esto, pero bueno. Ya están contentos. Sí, ya están. Relajados. Éxitos, ¿eh? Que sigan los éxitos. 23 años y mucho más, entonces, para la posta. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Música, la posta. Escuchamos. Y después de esta invitación musical para ir a conocer y a reconocer a nuestros artistas, tenemos que seguir con más información. Tenemos que hablar de los colectivos, recordarán ustedes, luego de la medida de fuerza que se llevó adelante el pasado martes, hay una amenaza de paro por 48 horas para la próxima semana si es que no se llega a un acuerdo. Hay que mencionar que no hubo acuerdo entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, lo que podría derivar en un nuevo paro de colectivos que afectará casi a todo el país. La UTA anunció un paro de 48 horas la próxima semana para todas las provincias en caso de no haber nuevamente un acuerdo salarial con el sector patronal. Según se informó en el acta plasmada tras la reunión de ayer a la tarde, la medida de fuerza se llevará a cabo el jueves y el viernes de la próxima semana. Para el miércoles incluso también de la próxima semana se viene un nuevo encuentro, esta vez será virtual, en el cual se buscará un nuevo acercamiento entre las partes. De no mediar una solución, nuevamente los colectivos dejarán de circular entre las cero horas del jueves 22 y las 24 horas del día siguiente. Información que obviamente vamos a estar ampliando, pero en principio se aguardará la reunión del miércoles para ver si se llega a un acuerdo. De no haber acuerdo ya se estableció una nueva medida de fuerza para el jueves y para el viernes próximo. Mientras tanto en Paraná se debate el aumento del boleto de transporte urbano de pasajeros y concretamente hoy se está desarrollando una sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de la capital entrerriana en la que ya se podría justamente definir el incremento. A las 9 comenzó esta sesión en la legislatura local, tomará estado parlamentario y será derivado a comisión en principio este proyecto que contempla la adecuación de la tarifa a las diferentes categorías de boletos del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, el cual fija, recordemos, el boleto general en 117,20 pesos. Esto es lo que se estableció tras el estudio de costos y es lo que ha propuesto el Ejecutivo al Consejo Deliberante. Los dos principales bloques de la oposición, que son Juntos por el Cambio y Políticas para la República, adelantaron que no votarán el aumento, aunque el oficialismo del Frente Creer cuenta con los ocho votos para aprobar esta ordenanza. Incluso por los votos el oficialismo podría dar un tratamiento exprés y lograr aprobar el aumento, por lo tanto hay que aguardar qué es lo que sucede por estos minutos en el Consejo Deliberante. Si se registra ya y se aprueba ya una nueva suba en el boleto de Paraná, que reiteramos, se llevaría al boleto general a 117 pesos con 20 centavos. Estamos atentos a estas novedades. Ya seguimos con más información, pero antes, buenos consejos. Este viernes, 16 de junio, de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, agenda y pasá por Advanced Coworking, ubicado 9 de julio y julio, Lauría, en Paraná. Atención porque te contamos, además lo siguiente, Vivienda Sion llega a Concepción del Uruguay. Exactamente, y te vas a sorprender con las promociones que tiene para vos. Vas a poder solicitar tu turno ya mismo al 343 500, perdón, 5043 811. Además, habrá promociones especiales para los presentes. Podés tener tu casa de ladrillos en cuotas fijas y en pesos. Vivienda Sion. Vivienda Sion. Solicita tu asesor comercial en Paraná, Santa Fe y Rosario en www.viviendacion.com. Vivienda Sion. Cumplí tu sueño con nosotros. Ahí está la ventanita abierta, estamos en el acceso a la ciudad de Paraná. Me encantó eso de recordar los 2000, ahora sí nos sentimos más, no más. Sí, total, verdad. Nos hicimos las grandes, diciendo que éramos de los 90, pero no somos de los 90. Y no, 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 no. Nos prendíamos en todas, es así. A ver, ya estábamos en los 90, pero no fue nuestra época bolichera. Claro, de los 90. Claro. Ah, del 2000. Sí, somos del 2000, de los que salimos en el 2000. De Parador, de Aivaldez, de Coyote, obviamente. Coyote. Escándalo. Escándalo. Sí. Podríamos estar. ¿Cuántos recuerdos? Buda. Buda. Sin. En el momento fue. Mister Anderson. Pausa, ya venimos. No. I see the rhythm start to move you. So move your body close to mine. So won't you come in, baby, come through. Cause you're a blast on my mind. Give me a minute to get to know you. So need you a light time of my love. So take my hand, I got so much to show you I'll do anything, I won't give you up I'll do it all for love, all for love, all for love Estar orgulloso de papá es parte de tu mundo Este es él, pidiéndole la inteligencia artificial que le cuente chistes Y acá, haciendo su primer artelate viendo un tutorial Apa, llegó el otoño Este día del padre, hacele el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas Musimundo, parte de tu mundo De lunes a viernes, una mirada distinta de la actualidad Móviles en vivo, el análisis de los profesionales Informes especiales, ahora a las 20 Nueve Litoral, a tu lado Lunes a viernes, un resumen de toda la jornada Y los temas principales del día Ahora a medianoche Nueve Litoral, a tu lado A veces con una gota de alcohol alcanza para que suframos los síntomas de la resaca Sentís que la cabeza te da vueltas, tenés una revolución en el estómago Para eso, tengo una fórmula Falvos Empezamos con 25 miligramos de hidróxido de aluminio 50 miligramos de hidróxido de magnesio A estos dos, Santiago